¿Qué es lo que se llama Guillermo Moreno? ¿Cómo andás, Tomás? Buen día. ¿Qué tal María? Buen día. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué te pareció el reportaje? Bueno, realmente es muy interesante. Siempre los reportajes con Guillermo Moreno son muy interesantes porque te dan a entender cómo es la lógica de la toma de decisiones en economía. Lo cual no es poca cosa. Porque una cosa es ir adivinando a ver qué es lo que va a pasar y otra cosa cuando te expone, esto va a ser lo que vamos a estar haciendo. Así que el reportaje en ese sentido recontra interesante. Y lo primero que decías vos, en realidad, muchos empezamos a ver, después de que Martín Insaurralde en la campaña empezó a hablar de inflación, dijimos, bueno, el gobierno tomaba noticia de que hay inflación y que algo hay que hacer. Y ayer Guillermo Moreno dijo, señores, el precio de la carne no sube, el pollo tampoco, la merluza dos pesitos por kilo y el sardo tampoco. Así que inflación no hay. Ah, entonces, si no hay inflación, no debería haber por qué algún programa o algo antiinflacionario, ¿no, Marían? Claro, tenés razón. Uno tiene que leer el reportaje con esa lógica también, ¿no? Pensando en consecuencia. Si ese es el diagnóstico, ¿cuál es la receta que le van a aplicar? El diagnóstico es que no hay un problema con los precios. Exactamente. Por lo tanto, y ese fue uno. Entonces, uno, no hay por qué esperar ninguna medida antiinflacionaria más allá de lo que se está haciendo, digamos. O sea, regulando los precios. Y hay que recordar que Pimpi Colombo dijo ayer también, o anteayer, dijo que tampoco había problema con los precios. El segundo punto es importante. Habló toda una teoría del dólar muy rara, María, ¿no? Rara porque en realidad mucho no lo entendí. Pero básicamente lo que decía Guillermo Moreno era que el dólar era el precio más importante de la economía argentina. Y que el objetivo, básicamente, cuando se quiere desestabilizar un gobierno, es que la idea es que el dólar no tenga precio, porque si el dólar no tiene precio, la economía se para. Si bien es raro esto, porque no es cierto, digamos. O sea, digo, a ver, que el dólar esté a 5,80 está haciendo que efectivamente los que pueden importar autos a 5,80 estén comprando autos importados en grandes cantidades, digamos. O que tengas un dólar turista a 7,10 hace que la gente se vaya al exterior y prefiere gastar plata afuera. O sea, no es que te para la economía. Un precio del dólar barato te la hace mover muchísimo. Pero lo interesante de esto es, ¿viste? Se está hablando mucho del dólar turístico. La idea es que el precio del dólar tenga un solo valor. El dólar turístico, si lo ponemos ahora, oficialmente había dos valores de dólar, el dólar comercial y el dólar turístico. Con lo cual no iría con la política de Moreno. Así que me parece que ayer la señal que dio Moreno con su reportaje es, me parece que el dólar turístico hoy no tiene demasiada vida. ¿Te pareció? Porque si uno escucha, claro, es una de las problemáticas de no tener una persona realmente a cargo de la política económica, ¿no? Porque si uno escuchaba, creo que lo hemos comentado, las afirmaciones de Ricardo Echegaray. Es cierto que la última vez que dijo que el blanqueo no se prorrogaba, el blanqueo sí se prorrogó. Pero Echegaray dice 20% de recargo ya es suficiente, ¿no? Así es. Pero parecía que va más por ese lado que por el lado del tipo de cambio. Te digo, durante el fin de semana, sobre todo el viernes, se habló muy fuerte de una propuesta, de un avance de Kicillof, que es el que está más a favor del desdoblar el tipo de cambio. Yo diría que después del reportaje de Moreno eso queda en duda. Porque ya que haya dos precios oficiales del dólar, genera, contra esta lógica de que el precio del dólar es muy importante en la economía, ya generaría distorsiones. Entonces, se ve raro de que el gobierno mismo decida que haya dos valores del dólar oficialmente. Yo creo que no va a ser este el sentido, ¿no? Bueno, volviendo, Tomás, al tema de precios, ¿no? Más allá de que esto no es prueba de que no hay inflación, en el tema del precio de la carne, efectivamente ha habido una estabilidad de precios de carne en los últimos tres años, relativa a otras cosas. Digo, si uno compara, ¿no? Hoy el precio de asado contra la docena de facturas es muy cara la factura. Correcto. Ahora, por eso te digo, Benzo, entonces lo comparás con harina. Ahora, vamos antes de atrás. ¿Por qué dijo desde hace tres años? Porque en los últimos tres años fue cuando pegó el salto. Te acordás que la carne subió 100% en dos meses. ¿Qué hace la carne? La carne la otra vez también se atrasó durante casi tres años. Del 2007 al 2010 la carne no subió. De pronto en el 2010 subió un 100%. Y ahora se estabilizó durante tres años. ¿Qué es lo que está empezando a pasar y la gente está hablando? Ya está otra vez volviendo a quedar sin vacas, otra vez está bajando el stock. Por lo tanto, ¿qué estamos esperando? Que la carne quede acá. Vuelva a pegar el pico para recuperar, digamos, aquel... Exactamente. Porque el problema está, María, cuando vos tenés inflación, que cuando tenés un bien, un precio que se va quedando atrás, después recupera rápido. No es pausada la recuperación. Y el precio de la carne te lo mostró hace tres años. Cuando vos lo retrasaste mucho, 2007-2010, la carne quedó muy retrasada, después recuperó 100% en dos meses. Entonces, lo más probable es que la carne, cuando básicamente empieza la escasez de la carne, que es cuando empieza el invierno, si te estoy hablando marzo y abril, efectivamente ahí nuevamente la carne pegue un salto importante. Claro. Con relación, Tomás, a las restricciones a las importaciones, otro de los temas que abordó Moreno en este reportaje, ¿qué te pareció entender de su respuesta? Que va a seguir funcionando igual. Dijo que la Presidente le validaba su política de estar abriendo poco a poco y de estar negociando y que las empresas tienen que sustituir importaciones, así que se vienen más restricciones, que ya están viniendo muy fuertes. Ya desde octubre las dejáis, casi no se están aprobando. De hecho, por los sectores que vos vas viendo, hay sectores donde va a empezar a haber escasez de productos. Entre ellos, por ejemplo, pilas. Si no se empieza a abrir lo de pilas, pilas para las vacaciones pueden llegar a faltar. Mirá. Claro, hay algunos productos que pasan inadvertidos. Me contaban hace poquito que estaba prohibiendo la importación de la madera que se usa para los escarbadientes y que entonces hubo que sustituir y que eso significó que, claro, poca gente le presta atención al escarbadiente, pero que se duplicó el precio del escarbadiente en poquísimo tiempo. Bueno, eso es uno y aparte que el escarbadiente necesita una madera que sea flexible. No que sea rígida. Digo, yo no soy un gran usuario, no sé si vos, María, pero... No, no, no. No queda muy bien, no, carpita no queda bien. No es lo más fino que hay, pero en los retratos todavía está disponible, ¿o no? Totalmente, bueno. Pero lo que me han dicho los expertos, para eso uno tiene amigos, es que el palito tiene que ser algo flexible, porque si no, no te lastima. La madera que se está usando ahora parece que es bastante más rígida. O sea, que te la cobran más caro y lastima los dientes. Exactamente, María. Así que, seamos finos y no usemos escarbadientes y listo. Basta de la carpita. Bueno, y me gustó también, me gustó, me interesó desde el punto de vista que contás vos, que es como una oportunidad también para entender cómo piensan y cuestiones internas del gobierno, cuando Moreno dijo que también, como mostraba como la presidenta una oposición más dura que la de él todavía en el caso del azúcar, ¿no? Que cuenta, habla elogiosamente de la política de estar llamando, de que sepan que los estás vigilando, y que él le había dado dos días de plazo, cosa que la presidenta consideró excesivo. Así es. Le dijo, ¿y por qué le diste dos días? Digamos, a ver, yo justamente escribí una nota recién en Infobae sobre el tema de Moreno y su telefonomics. O sea, yo le puse telefonomics. Es decir, la economía se maneja a telefonazos. Lo cual no es cierto, digamos, tiene resultado de corto plazo. Es decir, ¿cuándo funciona el teléfono? Cuando algo anda mal. Es decir, no sos previsor. Tomás, perdóname que me ría. Te vas cayendo y... ¡Ay, que te hemos recuperado! Esperá, no te vayas. No, no. Subí un poco. ¡No, no! Quédate ahí. De repente empezaste como a hundirte. Y veíamos caer menos... Llegamos a ver solo la parte superior de tu pelada. Te ibas desapareciendo. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Estás perfecto, pero nos tentamos todos. Apareció la pelada brillante, decimos. No, no, estamos bien. Ahora estamos bien. No, no, te ibas. Te ibas desapareciendo paulatinamente. Bueno. Hay una nota en Infobae también respecto a cómo funcionan los teléfonos celulares. Pero al margen de eso, digo, el tema del telefonazo, la Telefonomics. La Telefonomics no es previsora. La Telefonomics reacciona cuando algo anda mal. Entonces, te suena el teléfono efectivamente cuando, ¿qué? Cuando falta el azúcar. No tenés política para evitar que falte el azúcar. Te suena el teléfono cuando sube el pollo. No haces nada para evitar que suba. ¿Entendés? Entonces, el problema del telefonazo es que el telefonazo va sobre la emergencia. Claro. Sobre cuando el problema ya está y no es previsor. Y este es uno de los temas más interesantes de cómo funciona la economía. Va a seguir funcionando en respuestas a los problemas. Claro, es interesante. Ahora, hablás de teléfonos y otra de las comparaciones, me pareció la más disparatada de todos los argumentos de Moreno. Decir que no hay problema, por ejemplo, que no ha habido inflación porque la telefonía fija mantuvo sus valores. Que efectivamente es así. Le han congelado eso a cambio de que no hay regulación en materia de lo que es la tarifa de la telefonía celular, que es la que se utiliza. Vamos, obviamente. ¿Y cuál es el ingreso más importante de la telefónica? ¿La fija o la celular? Ni hablar que la celular. Ni hablar que la celular. Exactamente. Con lo cual, sí, también fue una cuestión de querer explicar los precios relativos. Él dijo, bueno, sube uno con la telefonía celular, el otro se queda quieto como es la fija, entonces en promedio no hay inflación. Lo cual es ridículo porque la fija en términos proporcionales el uso cada vez baja más y lo único que sube es teléfono celular. Entonces, más bien a nadie le importa ya la fija porque ni siquiera para las telefónicas es un ingreso importante. Las telefónicas tienen dos tipos de ingresos fuertes, la de celular e internet. Y la suba de los dos ha sido muy fuerte. Claro. Bueno, Tomás Bulat, muchas gracias. Casi te perdimos en esta conversación, pero la llevamos bien a término. La llevamos bien a término. Telefonomics funciona todavía. Bueno, hasta la semana que viene. Tomás, gracias. Un beso, María, nos estamos viendo. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. CC por Antarctica Films Argentina